Es solo una cuestión de actitud Si lo cuentas no se cumple el deseo Es solo una cuestión de actitud Caballero me podría dar fuego Es solo una cuestión de actitud Atreverse a destrazarse en el tiempo Es solo una cuestión de actitud Entender lo que está escrito en el viento Es solo una cuestión de actitud Ir con taco aguja en pista de hielo Es solo una cuestión de actitud Recibir los golpes no tiene miedo Es solo una cuestión de actitud Y no quejarse más de todo por cierto Es solo una cuestión de actitud Atreverse a atravesar el desierto Hay un pozo profundo en la esquina del sol Si caes la vida te muere a palos Tengo rabia que todo se pase y adiós Ni peleas por estar a tu lado Cuando vos decidís elegir la razón Yo prefiero siempre un poco de caos Soy tu rey Soy tu rey, soy tu perro Soy tu escrao, soy tu amor Soy tu espejo mirando al otro lado Es solo una cuestión de actitud Es solo una cuestión de actitud Reírse del fracaso y del oro Es solo una cuestión de actitud No tener nada y tenerlo todo Es solo una cuestión de actitud Y nunca nadie sabe nunca nada para colmón Es solo una cuestión de actitud Espada, capa, torero y toro Hay un pozo profundo en la esquina del sol Si caes la vida te muere a palos Tengo rabia que todo se pase y adiós Ni peleas por estar a tu lado Cuando vos decidís elegir la razón Yo prefiero siempre un poco de caos Soy tu rey, soy tu perro Soy tu escrao y soy tu amor Soy tu espejo mirando al otro lado Es solo una cuestión de actitud Es solo una cuestión de actitud Reírse del fracaso y del oro Es solo una cuestión de actitud No tener nada y tenerlo todo Es solo una cuestión de actitud Y nunca nadie sabe nunca nada para colmón Es solo una cuestión de actitud Espada, capa, torero y toro Es solo una cuestión de actitud 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 ¡Suscríbete!